La lavandería no se vende, no se vende, no se vende, la lavandería. ¿Esto no se arrega? ¡Vaña, vaña, vaña! ¿Esto no se apaña? ¡Vaña, vaña, vaña! A su bien se comunicó unos días antes de San Fermín al comité de empresa por e-mail que querían vender la lavandería. Y una semana más tarde comunicaron también por e-mail que iban a cambiar los horarios de la plantilla para poder tener una posición más ventajosa en la negociación con la compradora de la lavandería. Estasubinsa es un centro especial de empleo que salió de Anfas y lo que Estasubinsa tiene es emplea a gente con diversidad funcional, a gente con discapacidades varias y un poco lo que se promueve por parte de Estasubinsa es el empleo a ese tipo de personas para una incorporación sociolaboral. Y el gobierno por ello les paga la mitad del salario mínimo interprofesional por cada trabajador y las cotizaciones de la seguridad social. Es un poco incoherente que se trata así a los trabajadores cuando la incorporación a la filosofía de Estasubinsa parece ser otra. Bueno, pues la noticia sí que hacía tiempo que Estasubinsa tenía intención de vender la lavandería pero estaba paralizado desde hacía varios meses y dos días antes de San Fermín nos informan por e-mail. Es bastante vergonzoso cuando afecta a casi medio centenar de trabajadores y trabajadores que se informe por e-mail al comité de empresa, que no se dé la cara. Pues la plantilla está bastante disgustado la verdad porque una noticia así en pleno verano cuando hay un montón de gente nueva y de estas maneras, sobre todo las maneras, el no venir a quedar la cara el que no dirección esté desaparecida en combate pues a la plantilla eso le genera mucha inquietud y mucho malestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!